A pesar de nuestras diferencias y de agravios, que no resultan fáciles de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos, en muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados. Durante el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt, se hizo patente, una política que nosotros consideramos eficaz y fraterna. Eran otros tiempos, pero existían circunstancias parecidas a las actuales. Y de esa política debemos extraer buenas lecciones, porque la historia es la maestra de la vida. Y de esas políticas deberíamos extraer buenas lecciones, porque la historia es la maestra de la vida.